¡Buenas noches, México! Yo soy Maribel y estoy aquí porque... Mami, es que estaba haciendo caramelo y se me quemó. Es que intenté lavar el caramelo, pero como estaba muy pegado, lo puse a hervir. Y justo empezó la novela y se movidó. Ah, son ojos. Mire. ¡Uh! 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 ¡Ah! Son más calientes para que se ve. Las pasadas son más abiertas. Cada flor representa una de ellas. ¡Buenas noches, papas! ¡Vengan a ver! ¡Bigo, me lo pongo por si hay suerte! ¡Sí! Vengo de entrenarme al lado de Alfred Stiglitz. Yo no soy una doña. ¡Yo soy del pueblo! Lo que no quiero es tu. Habría creído que ese momento era eterno. Pues contigo sola estoy. Vente conmigo. ¿A dónde? A Nueva York. ¿En serio? Mañana. ¿Sabes qué? Que todo lo que tiene la familia de Javier está a su nombre. Todo. La casa y todo. Sí. Le salen billetes por las orejas. De verdad no puedes tratar ni a tu propia hija como si no fuera más que una cosa de ti. Madera de Cabocla. ¡Oh! ¡Padre, barbierita! ¡Emano y poquete! ¡Abandonada y esposa! ¿Dónde estaba a llamar o poco huevo? ¡Qué te importa! ¡Eh! ¿Qué dijiste? ¡Por lo que oíste! ¿Quién te metí de enano impotente? Pues yo no voy a tener un hijo enano como tú. ¡Quédame, gran chaparrito! Necesito hablar con mi chaparro esposado. Está en muchos problemas. Híjole, no, no. Ahorita no está. Chaparrito, necesito hablar contigo. Es importante. ¡Ey, ey, ey! ¡Eso no se toca! ¡Sí se toca! ¡No, no, no se toca! ¡Este es mi esposa! ¡Este es mi esposa! ¡Este es mi esposa! ¡No dos veces! ¡Fuera, Carrito! ¡Este es mi esposa! con los dedos. Sí. ¿A la de una? ¿A la de dos? ¿Todo bien? Me acaban de correr. También. Este juguete se pasa, me cae. Al paso que va, no va a quedar nadie en su puto circo. No, digo que me corrieron de mi casa. Ah, ya. Ay, Juan, no manches. Otra vez te mandaron a la chingada, ¿verdad? ¿Tienes dónde dormir? Nos teníamos que ver a escondidas en el fut, y eso cuando le daba permiso de... Moni. Te acompaño en tu dolor, güey. ¡Nos vemos en el sushi! Estamos todos locos, Nadia. Perdón, perdón, perdón. Ok, ok, a ver, dale otro trajito. ¿Y yo por qué? Moni, tú hubieras hecho exactamente lo mismo si el güey con el que estás de pronto se pone a dar de gritos como loco porque vio a su novia muerta sentada junto a él. No ames, güey. Güey, además ya estoy mucho mejor, ¿eh? Aparte ver novios muertos no es precisamente lo mismo que tengo yo. Sí, pero antes me dedicabas más tiempo. Ahora estás todo el día sentado enfrente de tu pinche computadora. ¿Y qué crees? ¿Que porque no hacemos el amor me acuesto con otro? ¡No entiendes nada! ¿Por qué no te preocupas por lo que haces tú por mí y después criticas? Voy a llegar tarde, Icaro. No te quiero estar en el avión. No te calles, ya quiero estar allá. No quiero que te vayas, ¿eh? No, no, no. Te voy a extrañar, mamita. No me quiero ir, bicho. ¿Cómo me dejas salir sola más que al mercado? Ahorita cree que estoy ahí. No sé cómo aguantas. Como un amante. Nos vemos todos los lunes y jueves en un cuarto que renta arriba del mercado. Yo entro y salgo dos horas después con las canastas del mandado que me tiene listas la marchante. Confiemos como dioses. ¡Eroscopía! Dolor que me está Next correctly, social vida Dolor que también tenga una saída de datos ¡No sala 47,ни gresas! ¡Gracias al cambio! Tolor que está mal! Si no acabamos hablánduelos de arrobares! Gracias por ver el video